Propuestas tengo muchas. En primer lugar, parece que Dios tuviera constituido su domicilio real en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Consejo tiene que tener un espíritu republicano. Tenemos que hacer reuniones, y esto es lo que va a proponer, después el resultado depende de la mayoría. Hacer reuniones en los distintos distritos del país, no en cada lugar porque es imposible, tenemos muchos distritos. Y la otra cosa es que se han firmado en vivo y en directo las reuniones del Consejo de la Magistratura. Nosotros tenemos el canal público, también se puede contratar algún otro medio de difusión, porque me parece que es bueno que nuestro pueblo vea qué es lo que pasa con el Servicio de Justicia. Justamente que está muy puesto sobre el tapete el Servicio de Justicia de nuestro país, está muy cuestionada. ¿Qué opinas sobre la ampliación de los integrantes? Me parece muy bien. Uno pensaba que iban a ser 25, el Senado aprobó 15, me parece bien. 15 es un número prudente, razonable. Y sé que hay algunos inconvenientes de la Cámara de Diputados con la oposición, que parece que no le viene bien nada. No solamente esto, sino, la verdad, con los 5 miembros, que eran 4 en realidad, no andaba bien la Corte. Yo fui un crítico de los pronunciamientos, dejemos de lado a las personas, aunque hay dos magistrados de la Corte que entraron por un camino que no es el que la constituyó marca, que fueron Rosati y Rosencrantz, que fueron nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional, Macri era en su momento presidente, por un decreto en comisión. No esa es la manera de entrar, pero bueno, después el Senado convalidó la designación. Algunos creen, creemos, que puede ser una anulidad absoluta, pero bueno, ya son otras discusiones. En el marco de una de estas propuestas que nos mencionaba recién, de sesionar en cada distrito, ¿ha podido recorrer el país? ¿Cómo ve la situación actual? Bueno, la verdad no estoy contento, y soy oficialista, pero veo que tenemos un problema con la distribución de la riqueza. Hay muchos... Yo pongo foco en el trabajador o la trabajadora formal, que supone que no tiene que tener dificultades en llegar al fin de mes. No las tiene. Entonces esto hay que corregirlo. Después hay que haya funcionarios que no funcionen, y políticas que haya que corregir. Vamos a ver. Pero soy, en ese sentido, soy muy amplio para escuchar otras opiniones, soy muy respetuoso con todas las opiniones, incluso las que son opuestamente contradictorias a la mía, cada uno tiene el derecho a pensar como le parezca mejor, en la medida que se respeten las normas.